Continuamos con esta serie, muchas personas me están preguntando, Checho, ¿cuándo la acabas? ¿cuándo haces el video final que dijiste en donde vas a decir el top 3 definitivo con todas las bondades o todas las características que tienen como tal los bancos que tú consideras que podrías llegar a ser la mejor cuenta de ahorros? Pues bueno, básicamente esta serie pues continúa amigos y les voy a decir específicamente, ya lo tengo por aquí anotado cuántos bancos me faltan, digamos que no voy a incluir cooperativas ni nada de eso, sino bancos como tal, bancos oficiales y que se pueda abrir cuenta de ahorros. Digamos, en JP Morgan, ahí investigué y creo que no se puede abrir, en Citibank creo que tampoco, entonces esos dos los descarto porque no encontré la opción para abrir cuenta de ahorros. Sin embargo, tengo otros bancos y faltan específicamente 8 videos, 8 bancos más para terminar esta serie, recuerden versela toda, estamos ahí video a video para que ustedes puedan ir, verla y decir, wow, esta cuenta me gusta, esta cuenta no tiene nada, esta cuenta ta, 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 y así. Pero bueno, recuerden suscribirse, darle like y seguirme en Twitch que está en la descripción de este video, ahora sí, vamos a empezar. Estamos en el Banco de Occidente, el Banco de Occidente es uno de los principales bancos de Colombia, bueno, digamos que no es uno principal, pero sí el Grupo Aval, digamos, y digamos que siempre yo lo he visto como una cuenta muy alejada, o sea, realmente no lo he visto como una cuenta cercana, es decir, no veo mucha publicidad, no veo ningún anuncio por ninguna parte, solamente veo como en general del Grupo Aval, y siento que el Grupo Aval se concentra mucho en el Banco de Bogotá, los otros bancos están un poquito como dejados, como atrás, en sus plataformas, en su forma de hacer las cosas, en sus oficinas, y digamos, si tuviera que generar un top del Grupo Aval, en primer lugar estaría Banco de Bogotá, en segundo lugar estaría peleado entre Banco Popular y Banco de Avellas, pero dejaría ahí a Banco Popular, en tercer lugar dejaría Avellas y en cuarto lugar dejaría Banco de Occidente. Sin embargo, esto no quita que todavía algunas empresas mantienen alianza con este banco para que la gente abra su cuenta de nómina, pero como saben, nosotros solamente hablamos de la cuenta de ahorros tradicional, porque nómina no todo el mundo puede llegar a tener, mientras que una cuenta de ahorros, pues sí. Entonces, primero que nada, quiero ver una cosa por acá, antes de empezar, le voy a dar a solicitar, efectivamente, menos un punto para Banco de Occidente, como les digo, están muy quedados sus sistemas, ya prácticamente todos los bancos en Colombia permiten abrir cuenta de ahorros digitalmente, y en este caso Banco de Occidente van a tener que sí o sí ir hacia una oficina y abrirlo, o no necesariamente ir a una oficina, pero sí que los llame un asesor, enviar, yo imagino que papeleo, que les haga toda la gestión, mientras que en otros bancos, pues lo podemos hacer directamente nosotros, por la web, y ya lo abrimos, y ya. Pero bueno, vamos a ver las características. Dice, genera intereses diarios capitalizables sobre el saldo de tus ahorros, ya vamos a ver el porcentaje de interés, a ver si es bueno. Se pueden realizar consignaciones y retiros a nivel nacional en cualquiera de nuestras oficinas, y en los otros bancos del Grupo Aval, Bogotá, Avillas y Popular. Manejo del dinero a nivel nacional a través de la utilización de la tarjeta de débito activa o talonario, ok. Permite el traslado de fondos entre cuentas propias del banco, exentas del impuesto, GMF, o hacia cuentas de terceros. Se puede marcar como exenta el gravamen al movimiento financiero, GMF, que es el mismo de aquí, siempre y cuando no tenga otra cuenta EFC o de ahorros exenta de este gravamen. Este producto cuenta con el seguro de depósitos Fogafin, que como saben, generalmente es hasta 50 millones. Ahora, beneficios. Vamos a ver si nos venden cosas normales como si fuera un beneficio. Entonces, evita el uso de efectivo manejando tus recursos a través de la tarjeta de débito activa y dispone de tu dinero en cualquier momento y lugar. Si no estoy mal, menos otro punto para Occidente, Banco de Occidente, porque creo que no tienen franquicia en su tarjeta, porque la están vendiendo por toda la tarjeta de débito activa. O sea, creo que no tienen ni Visa, ni American Express, ni Mastercard, ni nada, nada, nada. Entonces, ni maestro, nada. Entonces, es como, ok. ¿Tienes acceso fácil y agil a tu dinero a través de los más de 3.800 cajeros automáticos de la red Aval y más de 1.200 oficinas? Bueno, como saben, esto yo siempre se la doy porque el grupo Aval ya es demasiado grande. Si no encuentras una bebilla, encuentras un Banco Bogotá. Si no encuentras un Banco Bogotá, encuentras un Banco Popular, etcétera, etcétera. Desde la comunidad de tu casa y gratis puedes realizar transacciones a través de nuestros canales electrónicos. ¿Tienes mayor control sobre los movimientos de tu cuenta a través del extracto mensual? Bueno, esto sí no debería ser como un beneficio, o sea, el extracto, digamos que es algo que todos los bancos dan. Despreocúpate de tus pagos mensuales, servicios públicos, privados, créditos, entre otros, ya que los puedes programar gratis para que se realicen automáticamente, ok. Y retiro local sin costo en la oficina de Banco Occidente a través de tal horario de ahorros, el cual no tiene costo para el cliente. Vamos a ver más. Y te damos mayor cobertura para que puedas hacer tus transacciones a través de nuestros corresponsales bancarios. Ah, bueno, eso también. Listo, perfecto. Sin embargo, aquí tengo un punto malo y es eso de la tarjeta, porque probablemente al ser tarjeta de habito activa sin ningún tipo de franquicia, o eso ya vamos a intentar verlo más adelante, pues realmente no creo que podamos pagar en ciertos datáfonos. O pues tendremos que verificar bien. Bueno, hasta aquí llega esta información. Ahora vamos a requisitos y condiciones. Como ven, esto se está quedando muy en el pasado, que básicamente siguen solicitando si eres empleado certificado laboral, si eres independiente de declaración de renta, si eres cliente del banco solicito de producto, si aún no eres cliente del banco solicito de vinculación y solicito. O sea, es súper engorroso solicitar una cuenta de ahorros con el Banco de Occidente. Para menores de 12 años necesitamos pues como tal que un representante legal autorice, mayores de 12 años, vinculación también por medio del representante legal y bueno, diferentes cosas ahí. Luego, seguros asociados. ¿Cuál es el seguro de depósitos? Ah, bueno, el seguro de depósitos Fogafin, que como les decía, cubre hasta 50 millones de pesos. Para el que no sepa lo del seguro Fogafin, básicamente si les llega a ocurrir algo el banco, llega a quedar en bancarrota o los llegan a hackear por algún motivo o vaciar todas las cuentas, pues este seguro nos cubre hasta 50 millones de pesos. Si tenemos más de esta cantidad, pues solo nos va a cubrir 50. Si tenemos menos, pues nos lo va a cubrir perfectamente. Pero bueno, aquí están como los productos que son amparados por este tipo de seguro. Tazas y tarifas. Entonces vamos a mirar aquí, primero que nada las tasas. Vamos a ver cuenta de ahorros Oxidia. Y dice, bueno, como siempre los porcentajes de interés son una porquería. Así que menos otro punto para Banco de Occidente. De 0 a 5 millones nos dan un 0.15%. De 5 millones a 20 millones 0.35%. De 20 millones a 50 millones 0.50%. De 50 millones a 100 millones 0.70%. Y de 100 millones a 3.000 millones, creo que sería esto, nos dan un 1%. Y si tenemos más de 3.000 millones, que obviamente eso nos ocurre a todos, que tenemos más de 3.000 millones en nuestro banco, podemos negociar con el gerente comercial. Y luego, wow, gracias por permitir negociar con el gerente comercial más de un 1%. Pero bueno, ahora vamos a ver las tarifas. Pues digamos que en ningún momento nombraron por ninguna parte que esto tuviese cuota de manejo, pero pues uno nunca sabe. Vamos a mirar. Se supone que dice acá. O sea, entonces esto es asociado con cuota de manejo de tarjeta de hábitos. O sea, atrás del hecho nos cobran tarjeta de 13.300. Definitivamente esta cuenta como que no es muy buena que digamos, no trae muchas cosas, nos cobra cuota de manejo. La reposición es 16.600 y casi que no tiene ningún beneficio. O sea, en comparación a los del Grupo Aval, obviamente preferiría, como les decía, a Banco Bogotá o incluso al Banco Popular, que casi odio el Banco Popular por las cosas que les conté anteriormente que me sucedieron con ese banco. O bueno, más bien a mi hermano le sucedieron con ese banco. Y pues horrible, no me gustó la verdad. Así que pues realmente no tiene mucho. En cuanto a porcentaje de interés, pues como acaban de leer, no tiene prácticamente nada. Tenemos que tener más de 3.000 millones para superar ese 1.1%. Creo que leí bien, eran 3.000 millones. Y en cuanto a la cuota de manejo, pues 13.300. Y lo que sí no estoy seguro, no me aparece por ningún lado. Pero yo estoy seguro que en todos los bancos siempre, cuando es una tarjeta Visa o algo, dicen como tarjeta Visa débito y te ponen ahí la cuota de manejo. Pero aquí en Banco de Occidente solo ponen como tarjeta débito activa. Y eso para mí hace referencia a que no tiene ningún tipo de franquicia que la respalde, ni Visa, ni Mastercard, ni American Express, ni Maestro, nada, nada, nada. O sea, es como, ok, entonces no me ofreces absolutamente nada. El seguro de depósitos Fogafin lo tiene prácticamente todos los bancos, en teoría. Y en cuanto a la solicitud tampoco me lo facilitas, porque tengo que estar contactándome con un asesor. Tengo que enviar hasta mi acta de nacimiento. Entonces, a mí la verdad este banco no me gustó. No lo incluyo en mi top, pero pues vamos a seguir con el resto de videos. Ya falta poco para terminar y traer el último video. Recuérdenlo pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.